¡Gracias! ¡Gracias Baro Utev! No, gracias a hablar, pero nodio se viera ahogu suffers. Tenerife. Tenerife. No! a podre no y y y i y y y ¡Gracias! 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 ¿No te acción? No, dale No, dale No, dale No, dale no, dale un gran Víde ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Víman, ganas! ¡Gracias aquí! ¡Bueno, Kamal wyburg, ganas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.